Estamos en la recta final con nuestra última cena solidaria. Estos encuentros tan lindos que durante el transcurso del año hemos hecho con la comunidad, que también nos ha respondido, y bueno, y se viene, y hay motivos, siempre hay motivo para juntarnos, y la invitación es para todos, para todos aquellos que están cerca y los que no están tan cerca nuestros, que vengan a levantar la copa con nosotros, por todo agradeciendo, principalmente todo lo que hemos pasado, y deseándonos los mejores augurios para el año próximo. No ha sido un año fácil, no ha sido un año fácil, con muchísimo trabajo nos encuentra, llegamos un poco a la recta, cansadas, muchos niños, muchos bebés, como te comentaba recién, y con sus problemitas de salud, que eso han hecho que nos hemos tenido que estar mucho más en pie que en otras oportunidades. Pero lo que tengo que destacar, en nombre de la comisión, el acompañamiento de toda la comunidad de Salto, de los médicos, de todo, de todo, de todo, no quiero nombrar porque son mucha la gente que se acercó con la ropa, con la medicación, para ayudarnos, para estar, para comprometerse por estos 26 niños que hoy viven en el hogar. Así que la cita es el sábado 16 de diciembre, como siempre digo, para tirar la casa por la ventana, en el Salón de Apas, a las 21 y 30 horas, para pasar, primero disfrutar de una rica comida, como siempre estamos acostumbrados, y después para, bueno, para bailar, para compartir con los chicos, para pasar lo lindo, ¿no? Así que los invito a todos. Claudia va a contar un poco lo que es el menú y las entradas. A ver, Claudia, que ya siempre nos cuenta, a ver, la comida. Bueno, como entrada va a haber un arrollado primavera, después va a haber un rico asado, como nos gusta hacer, un asado con variedad de ensaladas, después va a haber helado, y bueno, y va a haber el brindis, con, bueno, como siempre, pan dulce, sidra, y... Bueno, después vamos a tener bien una linda banda para divertirse, para bailar, y para despedir el año con mucho ruido, ¿no? Como decía Coralia, ha sido un año duro, pero nos encontró a todos muy unidos, trabajando, es una comisión linda, hay mucha gente buena que trabaja mucho por los chicos, por el hogar, así que, este, ahí vamos a estar todos reunidos para, para despedir el año. Bueno, las tarjetas ya están en venta. Las tarjetas ya están en venta, tenemos todos los miembros de comisión, se pueden acercar, si no, acá al hogar, que también hay, Buenos Aires 238, nos pueden llamar acá al hogar, 42, 38, 58, llamando, reservando las entradas, y, bueno, los esperamos este sábado próximo, 16, 21 a 30, en Opas. Domingo seguimos, se viene, bueno, nuestro pesebre, que ya, que ya se instaló, ¿no?, en, 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 en nuestra, en nuestra institución, y, bueno, como siempre, actúan todos los niños, y, y, ahí estamos todos preparando las cosas también para, para que ellos actúen, y, también va a haber una cantina acá en el hogar, este, va a haber, sacamos el carrito, va a haber pan dulce, budines para vender, este, bueno. Bueno, todos los ricos que ustedes hacen durante todo el año, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ya es tradicional el pesebre del hogar. Sí, sí, y como, este año, con, con tantos niñitos, con, queremos que el niño Jesús, nos siga bendiciendo, como todos los años y cada vez más, porque es esperanza, es paz, es el deseo de, de toda la comisión y de toda la familia del hogar del niño, que el niño Jesús venga a dar nuestra bendición. Es el domingo... Este año tenemos muchos niñitos Jesús, ¿eh? Hay muchos bebés. Sí, hay muchos bebés. Hay muchos bebés, hay muchos niñitos. Sí, sí. Así es que es el domingo, 17, después de la cena, seguimos trabajando, a las 20 horas, en la puerta del hogar, y también que vengan a celebrar con nosotros esta Navidad.